Si emociona esto del método, hay muchas dudas, hay que socializarlo todavía más, pero lo que sí me queda claro es que hay una ola de esperanza en este país que se le está indigestando al poder en este momento. Están indigestados, están temerosos, están con un ánimo de desesperación y eso genera que haya al contrario en la gente. Cuando la gente siente que está haciendo algo que debilita el poder, se emociona mucho porque la gente se empodera, se siente poderosa, siente que puede derrotar a lo que está enfrente y eso genera esperanza, genera, derrota esta idea de la inevitabilidad que ellos tratan de inculcarnos, de decir, de que nosotros pensemos que es inevitable el triunfo de ellos y no es así. Me estoy dando cuenta que este fenómeno de la Xochitlmanía, porque eso es específicamente sobre ella, está empezando a permear en lugares como Chiapas de una manera contundente. Y si nos damos cuenta, tiene un poco que ver a querer o no, eso hay que reconocerlo, que mucho tiene que ver o algo tiene que ver este abuso de parte del presidente de los recursos públicos, de los espacios con los que cuenta para denostar especialmente a Xochitl. Creo que él ha contribuido mucho a eso. He visto también que, por ejemplo, los voceros oficiosos como los moneros de la jornada cada vez son más ácidos, más duros, más violentos con la figura de Xochitl. Bueno, el cartón de hoy es grotesco, no tiene nada de gracioso. Se supone que los moneros tienen que ser graciosos, que tienen que tener algún chiste, pues es el humor, es lo que caracteriza a los moneros. Estos no, estos son, pues, no sé, violentos. Y hoy, justamente, lo que sucedió es que Xochitl le está echando más leña al fuego. O sea, entre más se enojan, yo digo que está pasando justamente lo contrario a lo que ellos habían logrado en nosotros, que nosotros habláramos todo el tiempo del presidente, que nos enojáramos con él, que estuviéramos al pendiente de lo que hace, que lo, todo eso que quizá en algún, que quizá hizo que López Obrador creciera tanto, es justamente lo que ellos están haciendo con Xochitl. El asunto es que ya se les indigestó. Xochitl ya se les indigestó. Se les indigestó todo el proceso. Se les indigestó el hecho de que la gente dejó de creer en este proyecto. Su propia gente. Y miren, platicamos de una cosa que es muy interesante. A lo mejor ustedes van a encontrar a Xochitl hasta en la sopa. Por ahora. Y la escuchan en todos lados. Ahí está el corazoncito con la X, lo que sea. Y ya estamos hablando del método, que era lo importante. Porque finalmente el método es lo que va a definir esa candidatura. O sea, precandidatura o lo que sea. Pero cuando nosotros estamos ya saturados de mensajes de Xochitl, orgánicos, la inmensa mayoría de ellos, a los lugares en donde habitualmente no llegan estos mensajes, es cuando apenas empiezan a llegar. Yo creo que va a haber un crecimiento más grande todavía. Pero lo importante y lo que me destacan aquí, sobre todo aquí en Chiapas, es el hecho de que sí se alcanza a percibir el cambio de narrativa. El que la oposición ya no está dormida, ya no está letargada, ya no está en una posición vulnerable. Ya no se ve que sea una oposición que no tiene con qué competir. Hoy por hoy sí tiene con qué competir. Y hoy por hoy creo que lo que va a pasar es que se van a exhibir de una manera más burda. Porque sin duda, ante la amenaza, el poder va a echar mano de las cosas más bajas y más ruines que pueda tener a su alcance. A partir de la medianoche de hoy, esto no se trata de una aplicación, sino de una página en internet. Una plataforma en internet a la que ustedes pueden acceder. Si ahorita se meten, no hay nada. Ok, pero es frenteamplioporméxico.org.mx. Esa es la plataforma que no está disponible sino hasta medianoche. Los registros promovidos. Se pueden registrar de dos maneras diferentes. Una, en un campo un promotor registra a un promovido. Es decir, hay promotores, sobre todo los aspirantes van a tener promotores. Cada aspirante tiene acceso a mil cuentas de promotores. O sea, puede tener mil promotores cada uno. Lamento mucho por Xochitl que lleva a 180 mil personas que quieren ser promotores, pero en realidad solo va a poder registrar a mil. Los demás van a tener que ser promotores de autoregistros. Es decir, una persona que tenga, que sea promotor puede registrar a cuantas personas quiera, pero solo pueden haber mil personas de esas, de las que promueven. Que se puedan registrar las que gusten, las que quieran. Y el segundo es un autoregistro. Se registra automáticamente en un link, en una liga universal. Esa liga universal, esa es la que es frenteampliopormexico.org.mx. Ahí yo me puedo registrar solito. Ahora, punto número dos, siguiente. Otras disposiciones que no nos competen a nosotros, a menos que tú seas promotor de alguna, de algún candidato o aspirante. Ellos tienen que juntar firmas en al menos 17 estados del país. Al menos, tienen que juntar en esos al menos 17 estados, entre mil y veinte mil. Todas las firmas cuentan para el padrón, pero ellos tienen que juntar entre mil y veinte mil en cada uno de esos 17 estados, para que sea representativo. Si juntan menos, no hay problema, esas firmas entran al padrón. Si se pasan de veinte mil, esas que son excedidas también se meten al padrón. Es decir, sí cuentan, pero para el registro de representatividad, en 17 estados, entre mil y veinte mil. O sea, verificas. ¿Por qué? Porque si no, alguien diría, a ver, yo junto a las ciento cincuenta mil aquí en la Ciudad de México, y no tienes una representación nacional. Por eso es la mitad más uno. ¿Qué más cosas? Las organizaciones de la sociedad civil van a tener acceso a las que están en Unidos tienen mil claves también para juntar firmas, pero esas mil claves solo van a servir para meter gente al padrón, igual que la de los partidos políticos. No pueden registrar específicamente para un candidato, sino para un aspirante, perdón, sino para, en general, para subirse al padrón. Entonces, yo creo que lo que va a operar en este momento va a ser el asunto de que se suban al apoyar a distintos aspirantes. Pero la parte fuerte empieza a la medianoche de hoy y es hasta el 5 de agosto para aspirantes. Pero para sumarse al padrón, de ahorita hasta el 20 de agosto. Esto lo vamos a estar repitiendo las veces que sean necesarios. También hay un video que les voy a compartir para que también lo compartan. Todavía no me ha llegado, pero lo que me ha llegado hasta este momento, yo se los estoy compartiendo. Ustedes primero, que nadie ya lo sabe. Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a típica, y ahí ponen 10 mil likes. Y en este canal, no, los voy a correr de aquí. No, es cierto. ¿Se acuerdan del flash informativo de Adal Ramones y Mauricio Castillo? Este es flash, flash informativo, así. Que tú se ha hecho un desmadre, ya que me van a entrar. Así, acabo de encender todo. Y me volví a sentar para que ustedes estén tranquilos. Este, como decía, buenas, ¿cómo era? Buenos días, México. Buenas tardes a Toto Nilco, el chico. Esto es flash informativo. Bueno, ustedes están muy jóvenes para esto, pero eso pasaba en flash informativo. Bueno, platiquemos hoy de los inmensos retos que tiene ya en serio la oposición. Miren que han cambiado las prioridades y ha cambiado el escenario político. Este reto mayúsculo que tenemos, que traigo en la cabeza permanentemente desde hace un buen rato, de cómo han cambiado las prioridades y cómo nos puede llegar a pasar lo mismo que nos pasó en el 2000, que he relatado mucho aquí, que es que nos confiemos, que bajemos la guardia. Por ejemplo, este, ya el asunto de que la plataforma no sirvió, yo ya me desentendí de la plataforma ahorita, ni he entrado, ni he intentado entrar, ni he estado obsesionado con eso. Ahí me registraré dentro de cinco días, ¿no? Este, ya que todo el mundo diga, ya me registré, ya me meto a registrar. Este, no la quiero colapsar, no quiero contribuir a colapsarla. Este, parte del proceso en el que estamos construyendo, ni modo. No nos corresponde a nosotros, alguien más lo está haciendo. Punto número dos, se ha bajado de la contienda Gabriel Cuadri de la Torre. Como aspirante, él viene del lado del PAN. Había pasado la primera fila, la primera barrera, digamos, y este, ha decidido bajarse. Yo, ¿qué pienso? No sé, no tengo ni idea de lo que pasó, pero ¿qué pienso yo? En el PAN está Santiago Krill, digamos, del lado del PAN. Santiago Krill, Xochitl Gálvez, este, Ignacio Loyola Vera, y estaba Gabriel Cuadri. Aunque formalmente no son militantes panistas, pues el PAN, son legisladores por el lado del PAN, los cuatro. Y obviamente el PAN no va a dejar descobijados a sus aspirantes. Entonces, Akerero no tiene una estructura partidista que iba a hacer, a respaldar esas aspiraciones de estos personajes. Pero, aquí la bronca está en que no alcanza para todos. Una cosa es tener como el PRI nomás dos aspirantes, y otra cosa es como el PAN tener cuatro. Dividir entre todos esta cuota, pues imagínense, el PAN necesitaría juntar en este tiempo mínimamente 600 mil firmas. O más bien garantizar y respaldar a los suyos con 600 mil firmas. Está cabrón, ¿no? En cambio el PRI necesita nada más 300 mil, la mitad, porque son nomás dos. Como piso, como garantía. Enrique y Beatriz, ¿no? Este, el PRD tiene dos que, pues también, nomás necesita 300 mil. Como base, aun cuando algunos tengan simpatías ciudadanas y todo eso. Pero la base que ellos necesitan garantizar, y era muy complicado. Entonces, seguramente, no lo sé de cierto. Pero la lógica asiste a que, Gabriel, lo que le dijeron a él es que... Pina mano, para que no te vayas a quedar fuera, mejor te ofrecemos aquí una cartera del medio ambiente. Vente, vente para acá y, pues ya deja la contienda. Para no hacerle sombra y para no quedar... Bueno, el otro que está ahí, que también es de origen panista, es Jorge Luis Preciado. Pero él parece que va por otro lado, va por sus propias firmas. No lo sé, no sé si le voy a alcanzar. Pero yo creo que por eso Gabriel Cuadri se bajó. Porque tampoco es que, digamos, que tenga una base social muy grande. Más bien dependía de su partido. Y su partido le debería haber dicho, sabes qué, compadre, mejor vente a chambear en otro lado. Y a partir de ese escenario, lo que encontramos nosotros desde la ciudadanía, es que lo que pasó el 13 de noviembre, lo que pasó el 26 de febrero, e incluso lo que pasó en el Estado de México, nos da una lección muy grande. Tú puedes llenar 120 plazas del país, tú puedes llenar las calles, tú puedes abarrotar las plazas con gente que está en defensa de la democracia, pero no necesariamente esa participación ciudadana se puede reflejar en las urnas. Aguas, aguas con eso. Si hay un exceso de confianza en eso, vamos a toparnos con una sorpresa terrible. Y hay otras cosas muy importantes. Aquí hay una competencia que yo pude ver ayer en el proceso de capacitación. Hay una competencia no solo por las firmas, sino, ¿cómo les podría decir? Por las posiciones en la liguilla. Yo veo esto como la calificación a la liguilla. Van a pasar estos, los que están, a buscar 150 mil firmas para pasar a la liguilla. Esta liguilla les da derecho a estar en los foros, en estos cinco foros que se van a organizar a nivel regional en Tijuana, Monterrey. Para pasar a esta liguilla, pues obviamente necesitan esas 150 mil firmas, pero es muy importante para ellos cómo llegan a esa liguilla. Es fundamental, porque independientemente de que hayan algunos que son punteros y que tienen más posibilidades de llegar a una etapa final, el lugar en el que queden es relevante. ¿Por qué? Porque aquí no solo se está definiendo la posición de quién podría llegar a encabezar al bloque opositor en el 2024. También están las posiciones de nueve gubernaturas, 128 senadurías o candidaturas al Senado de la República, las 300 diputaciones de distritos electorales, las candidaturas a esas posiciones, y en eso los partidos políticos van a entrar en un proceso de negociación, suponiendo que sean, porque va a ser muy complicado que en todos los lugares del país se haga un proceso como el que se está haciendo ahora, es muy complicado. Lo que sí puede llegar a suceder es que en algunos casos se replique el modelo, quizá para las gubernaturas pueda operar un sistema similar, siempre y cuando este proceso sea exitoso. Si el proceso no es exitoso, si no abarrotamos las urnas, si no vamos a votar, si no generamos un padrón lo suficientemente robusto para que sea creíble y ciudadano y además confiable, los partidos políticos, ojo con lo que les voy a decir, los partidos políticos nos van a mandar un mensaje diciendo, nosotros como partidos ya nos abrimos a la ciudadanía, les dimos la posibilidad de que ustedes escogieran a quien ustedes querían y cuando les abrimos ustedes no llegaron a participar. Ustedes dijeron que eso querían y no quisieron. Si nosotros no inundamos las urnas, eso no va a pasar. No se va a traducir el voto, la movilización ciudadana en voto. Tenemos que hacer que el 3 de septiembre los centros de votación estén a reventar. ¡Gracias!